No lo defiendas. Te aseguro que ese bastardo me lo va a pagar. Espérate que lo tenga frente mío. Espérate. Pero, ¿por qué? Él no te ha hecho nada. Mira. Tú de quién estás. ¡Cómsalo! Te lo advierto. No vuelvas a ponerme un dedo encima porque no te lo voy a aguantar. Daniela quiere bajar. Pide que por favor Carmen o Dolores la ayuden. No te preocupes, yo les aviso. Tienes que controlarte, Koki. Estás demasiado agresivo, por Dios. ¿Agresivo? Ese bastardo se metió con mi mamá y ahora con mi hermana. Y eso no se lo voy a perdonar. Te lo juro que no se lo voy a perdonar. Ay, Juanjo, ¿dónde estás? Antonio, por favor, contesta. ¿Y que nadie me va a contestar? Tengo que decirle a mi mamá que se internaba. No. Mejor voy arreglando sus cosas. Ella no puede hacer eso. Victoria está loca. El hecho de querer a Miguel Ángel no significa que pueda cometer semejante barbaridad. Para que veas de lo que es capaz con tal de retener al marido. No se va a detener hasta no regresar con esa niña. Pero es que ella no se da cuenta que eso es ilegal. Va a terminar presa. Se lo dije. Le dije todo lo que le podía pasar, si lo hacía, pero no hay quien la haga cambiar de opinión. ¿Y sabes dónde viajó? Ni idea. Otro problema más. Como si no tuviera suficiente con los míos. ¿Qué? ¿Pasó algo que yo no sepa? ¿Coki insistió en perjudicarte? No, no. Afortunadamente, Coqui está tranquilo. Le pedí a Juanjo que visitara a Daniela, pero que se fuera pronto para evitar problemas. Ay, es tan lindo. Vino a traerle un libro, ¿sabes? Y ella se alegró tanto. ¿Ya se fue ese sucio? No sé a quién te refieres. ¿A quién va a ser? ¿A tu amiguito nuevo? No, Coqui. A mí no me vas a venir con tus insultos. Yo no soy mi mamá para aguantártelos. Pues parece más tonta que ella. Que la pasas todo el día hablando con ese imbécil. Daniela, yo creía que tú eras más inteligente, ¿sabes? ¿Y te parece muy inteligente meterte en drogas, Coqui? ¿Ah? Yo pareces un infeliz de esos que roban cualquier cosa para cambiarla por un poco de dinero. Pero, la verdad es que me das el lástima. Pues entonces estamos igual, hermanita. No sé si últimamente te has visto al espejo. Toda desaliñada y amargada. Y para colmo, colgada de brazos de ese imbécil. Él es una persona íntegra. ¿Y tú le crees? Daniela, él y mamá tienen algo. ¡Mentira! ¿Cómo que mentira? ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¿Acaso no te has dado cuenta desde que mamá conoció a ese tipo se la pasa saliendo con él? ¿Supuestamente de compras? ¿No te parece raro que cada vez que mamá sale con él, regresa sin una sola bolsa? Claro, ella no dice lo que compró. Sino un vestido o un ratito. ¡Cállate! ¿Qué? Me callo lo que quieras. Pero ese infeliz no se burla de nosotros. De ti, de mi mamá y de toda mi familia. ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Vengarme? Pero no aquí, donde todo el mundo lo defiende. Inclusive mi viejo. Voy a ir a buscarlo a su casa. Y le voy a hacer pagar por cada una de las humillaciones que me ha hecho. Juanjito, el héroe, va a saber lo que es tenerme como enemigo. Es que no es justo. No es una pelea de igual, igual. Y él estaba decidida a meterme el bombón dentro del bolsillo. ¡Ay, qué chistosa, Melisa! ¿No será al revés? ¿No será que el señor Olivares te metería a ti en su bolsillo? ¡Ay, qué lindo suena eso, Gladys! ¡Me estás desconcentrando! Escúchame, el asunto es que es una oportunidad. Mira, con la mosca muerta fuera del camino y la bruja en la clínica, yo tenía a Miguel Ángel para mí solito. ¿Y qué pasó entonces? Pasó lo peor. ¡Lo peor! No solo la bruja se curó, sino que la mosca se abrió y se está metiendo por los palos. ¿Segura? Totalmente, imagínate. Le han armado el escritorio en la oficina de mi bombón. Está trabajando al lado de mí, Miguel Ángel. ¡Ay, Belisita! Entonces, olvídate de tú, Miguel Ángel. ¿Qué? ¿Qué te parece si aceptas a uno de tus tantos noviecitos con pedigrí? Y así reúnes el dinero y me pagas todo lo que me debes. ¿Qué? ¡Espécie de educación cobrar a las amigas! ¡Las amigas pagarán cuando tengan la plata! Tomás, ni tres de esos pretendientes hacen un Miguel Ángel loca. Yo no voy a renunciar a ese amor. ¡Al contrario! ¡Voy a luchar por él! Claro que sí. Eso es lo que tengo que hacer. Voy a ir ahora mismo y voy a conquistarlo. ¿No me lo vas a impedir? Ay, mi amor. ¿Serviría de algo? No. Además, tu jefe ya salió. Por lo menos con él no vas a volver a ser el papelón. Deseame suerte, Gladys. Obvio, mi amor. Ya necesitarás. Miguel Ángel. No está. Porque siempre tengo que tener tan mala suerte. Muy bien. Me lo amo. No. No. Sí. No. 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 ¡Ay, mamá, mírale! Ya, pues, Lucy, pásale su sopa al susadito. ¿Qué dicho? Susadito, susadito. Cuidado, mamá, no lo asustes. Ya, 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 tranquilo, démonos porque mi panchita bien. ¡Es susadible! Ya, ríense, ríense, una vez, ríense. Que si había el último ríe mejor. ¡Moléstalo, Susano! ¡Ah, no! Yo pensaba que éramos solo tres mujeres. Y resulta que somos tres y un susadito. ¿Cómo le están? No, de verdad. Calmarlo, porque mi manchita... José Valencia tiene una boca... ...una boca bien suciada. ¡Dame, coño, coño! ¡Un trío de insoportables! ¡Eso es lo que son! ¡Insoportables! Pero ríense nomás. Que después cuando me vayan a pedir perdón de rodillas, soy yo el que se va a reír. Como que me llamo Susano. ¿Y el ángel? ¿Y el ángel? Mi amor se llena con tu amor Y estaré para tratarte todo lo que soy yo Enciéndeme Adorázame Felicia. ¿Se puede saber qué hace usted montada encima de ese mueble? Oye, señor Rivales ¿Usted sabía que hay un foco quemado acá arriba? Entonces llama a mantenimiento, Delicia, para que lo vengan a cambiar Pero por favor, bájese de ese mueble ¡No, señora, acélande! ¡Estúpido!